Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos transmitiendo desde el Parque Ecológico Springs Resort. Y bueno, haz de escuchar porque su voz siempre cuenta. Si usted tiene un tema en particular o cualquier inquietud, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico info arroba noticiero viva vegas punto com o llámenos a las líneas que aparecen en pantalla. Recuerde, su voz siempre cuenta. Dicen que la unión hace la fuerza y eso lo podemos comprobar hasta en el reino animal. Poner el ejemplo es importante ya que su familia usualmente lo ve a usted como un ejemplo a seguir. El día de hoy le comprobamos cómo es necesario y fácil trabajar en equipo y de una forma que usted ni se imagina. Manuel Carranza nos tiene los detalles. Veamos. Debido a la situación tan desfavorable que atraviesa no solo Estados Unidos, sino el mundo entero, nos hemos dado a la tarea de investigar de qué forma ayudar y motivar a la comunidad para salir de este problema. Y nos encontramos con un video realmente sorprendente, que incluso pudiera avergonzar al ser humano. En esta prueba se ofrece mantequilla a un Kea silvestre, la golosina favorita de los Keas, embutida entre dos cilindros de plástico. Solo puede conseguir la golosina desmontando el material exactamente en el orden inverso al que ha sido montado. Esto pondría a prueba el ingenio de un mono e incluso el de un niño de corta edad. Después de usar el sistema prueba-error, el Kea ha resuelto el rompecabezas. Mientras otra ave observa y aprende de los movimientos del primer Kea. A través del tiempo, conforme a las civilizaciones, el ser humano se ha dado a la tarea de buscar su independencia e incluso es motivo de celebración. Cuando llega el turno del que observaba, copia los movimientos del primero, resolviendo el problema para obtener su recompensa. Sin darnos cuenta que esto se ha llevado a un núcleo social más pequeño, tan pequeño como nuestra colonia, nuestra fuente de trabajo e incluso nuestro propio hogar. Esa independencia nos ha llevado a tal grado que por buscar ser más que otros, hemos descuidado muchas cosas, como puede ser la igualdad. Y esto ha ocasionado que empiece a existir un déficit en servicios, alimentos, ayuda, cultura, obligaciones, necesidades y muchas otras cosas más. La mayoría de los animales usarían el sistema de prueba y error, pero el inteligente Kea va directamente a la solución. Impresionados, los científicos idean un problema todavía más complejo. ¿Pero qué pasa si se diseña una prueba que el ave no puede resolver sola? El resultado depende ahora del trabajo en equipo. Un ave necesita que otra tire de la cuerda para poder obtener la comida. Una y otra vez los Keas muestran que pueden cooperar. A los Keas no les impresionan nuestras normas. Con este tipo de notas esperemos que podamos hacer un poco de conciencia, meditar y recapacitar y no confundamos. Ser independientes no es sinónimo de egoísmo. Creo que si empezamos a trabajar en equipo y organizados, podemos crear nuevamente un gran imperio. Los Keas, además de inteligentes, son criaturas con una estructura social compleja, siempre dispuestos a utilizar su capacidad mental y a ayudarse unos a otros. Este video nos dice claramente que en ocasiones las especies animales son más organizadas y unidas que el ser humano. El trabajo en equipo es un arma. Trabajando, para ustedes, Manuel Carranza, Noticiero Viva Vegas. Gracias Manuel por esa alentadora historia. ¿Cómo le quedó a usted el ojo? Así es y hasta las aves trabajan en equipo para lograr obtener su alimento. Y lo comparten sin codicia. Ojalá que todos fuéramos así, pero lo primordial es que si no lo hace usted, inicie ya porque como padre de familia debería trabajar siempre en equipo, ya que es el ejemplo a seguir de sus hijos. Y por supuesto, si todos trabajáramos en equipo, como lo dijo Manuel, lograríamos construir un imperio hasta como el de los aztecas. Nos vamos a otra pausa, pero al volver no se pierda el segmento deportivo. Además estaremos regalando boletos para un concierto que se aproxima. ¿De quién? Será de Nicky Jan y Big Boy. Pero antes veamos qué temperaturas nos esperan para los próximos días. ¡Gracias!